¿Qué pasa, aprendeemprendedores? Vamos a ver, ¿qué es marketing digital? Bueno, este no es un vídeo cualquiera, es sencillo, tampoco es súper técnico, tampoco os esperéis gran cosa, pero os voy a decir lo que realmente significa para los expertos el marketing digital. Para una persona de a pie, el marketing digital son anuncios, publicidad, y bueno, ya lo sabéis, lo de siempre, ¿no? Pero no es así, el marketing digital, la verdadera definición, es la atracción de gente que todavía no es cliente. Así que, mucha gente a la hora de utilizar anuncios, crear sus Facebooks, crear sus plataformas digitales, su empresa digital, comprar productos, estructurar su marca dentro de un mercado, lo hacen fatal, lo hacen fatal. Es decir, es el pan con lo mismo, estoy aburrido de ver a empresas que es pan con lo mismo una tras otra, tras otra, compran un producto igual que el resto. Si diferencian algo, vale, pero esa diferenciación no la publican en redes sociales. ¿Por qué? Porque les parece un gasto y así una tras otra. Es decir, con poco avance que tenga el sistema, su mente ya lo elimina. Por ejemplo, el que os acabo de decir. Tienes un producto bueno, entras en un mercado, ese producto va a triunfar, no pagas anuncios. Una vez que pagas anuncios, no te centras en tu público objetivo. Una vez que necesitas más clientes, dice, va, con esto me llega porque no quiero gastar más dinero en anuncios. Y esto solamente hablando de un punto, que es el gasto de anuncios. O sea, yo no os quiero, bueno, os podría escribir un libro sobre la cantidad de fallos increíbles que tienen el 90% de las empresas y de los empresarios, o que se llaman empresarios, en este país. Así que, Aprende Emprendedores, acordaros, por favor, marketing digital es captación de la atención. Así que darle a la imaginación este fin de semana y si tenéis alguna duda estoy a vuestra disposición. Qué gran rima, ¿no? Me acaba de salir así de chiripa. Venga, un abrazo.